guachemana este gatito me paso michi what the hell como estas speak english or spanish yo creo que spanish porque me entiende como estas michi no tienes pulgas que rollo con el pollo como andamos al millón o que que dicen las pinches gatas no ha salido nada por ahí eres michi o micha si eres michi ya vi las bolonas como andamos michi todo bien o que caloron o que tuve perro calor hoy tuve perro calor tuve gente que pedo con las chifarreras no muerdes we esta vacunado o que te gusta cariñitos que onda dicen las pinches gatas no se llaman una que que tal las pizzas nomas chilla nunca he oido que andas aquí arriba atrapado al techo ya estas viejo con cuantos años tienes unos cuarenta y tantos como yo eres pinche choburrucón un gato rucón estoy platicando banda con estos michis que de repente pasó aquí hicimos camaradas mañana a esta hora vente para acá ok vete a ver si agarras una gatilla por ahí a ver que tienes aquí abajo es tu color va pinto pinto a ver michi a ver miren miren la cámara michi watchin banda como tiene color doble abajo y en medio es blanco órale michi te vaya bien vete para allá ya